¿Qué es el transporte marítimo mundial? El 80% de los transportes se manejan por este medio. Aproximadamente 10.000 millones de toneladas de carga se mueven al año, según la Organización Marítima Internacional. Teniendo en cuenta esto y partiendo de esta base, enfocamos nuestro proyecto en un tipo de combustible que fuera amigable y coayudara a la reducción de los gases de efecto invernadero. Partiendo de los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU en 2016, abordamos lo que es el objetivo número 7 y número 13. Con base al Plan Estratégico de Transición Energética Gaya, quisimos implementar lo que son las necesidades y los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales fueron como tal invocados por el Gobierno Nacional. Lo que necesitamos y lo que necesita la Armada Nacional para el 2042 es una reducción del 51% de su huella de carbono a nivel institucional. Es por esto que enfocamos nuestro proyecto a lo que es la Transición Energética Marítima Mundial. Una vez identificada la necesidad de transitar hacia fuentes de energía con menos emisión de gases de efecto invernadero, en concordancia con el Plan de Desarrollo Naval 2042, donde se manifiesta la necesidad de adquirir un remolcador de bahía para las unidades a flote de la Fuerza Naval del Caribe y del Pacífico, en alineación con el Plan Estratégico de Transición Energética Gaya, surge la propuesta de implementar un remolcador de bahía propulsado por gas natural licuado, siendo el gas natural licuado el combustible ideal para la transición energética nacional en cuanto a que brinda unos beneficios en sus emisiones de gases de efecto invernadero, en la autonomía para las embargaciones tipo logístico y de empuje. Entonces iniciamos con la metodología de la espiral de diseño de Evans para llevar a cabo el desarrollo de nuestro remolcador. Partiendo de una serie de regresiones, obtuvimos las dimensiones iniciales, dimensiones que se alinearon al DN-ON, que es la descripción de las necesidades operacionales de la Armada Nacional. Ya partiendo de ese diseño base, optimizamos estas formas con el software Masor. Con el software Masor también desarrollamos lo que es la potencia efectiva y la resistencia al avance, teniendo como premisa desarrollar 30 toneladas de tiro a punto fijo en puja ideal, acuerdo a la lora de las unidades tanto en el Caribe como en el Pacífico. Un desafío que enfrentamos era la ubicación del tanque gas natural licuado, donde ubicar o donde almacenar ese tanque en condiciones quirogénicas a bordo de una embarcación. Es aquí donde decidimos que el espacio ideal es ubicado a prueba a un compartimento adyacente con un tanque con un volumen de 32 metros cúbicos, que nos garantiza esto la autonomía de 500 millas náuticas y nos garantiza la potencia o el Bollard Pool requerido el remolcador de 30 toneladas. Logrando desarrollar esto, lo que nos restaba era comprobar la estabilidad de nuestro buque proyecto, estabilidad que se comprobó acuerdo a los criterios de la Organización Marítima Internacional en el software Más Sur, verificando los grados de escora y la inclinación en las diferentes condiciones. Cuando el buque sale de la, cuando el buque en condición de rosca, es decir, sale del dique, el buque con toda su carga, 5 personas y todos los líquidos, cuando el buque va a hacerse a la mar y el buque en una condición de un 15% de líquidos, que es cuando llega a su operación. Obteniendo resultados satisfactorios, un calado que va entre 2 y 2.8, que cumple con los criterios que nos establecimos y dando unos resultados muy motivadores para el desarrollo de este proyecto.